Amor es vida, vida es alegría Quien nunca movió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca movió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres estoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor Alegres estoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor La Eucaristía de hoy jueves 2 de mayo María del Carmen Moreno, Blanca de Nubis María de Jesús Celis María Raquel Cano de Cano Gabriela Álvarez de Mora Abelardo Brandt Serrano Carlos Alberto y Luis Vicente Pardo Por todas las benditas almas del purgatorio El cumpleaños de Luis Felipe Vargas Pedraza Acción de gracias por el nacimiento del bebé Angélica Giselle Casaya Sánchez Por la salud de Monseñor Julio Botía Monseñor Francisco Nieto Luis Madrid Monseñor Héctor Salá Las gemelas Morales Jaime Cenelia Virginia Carlos Arturo Por Carol Toro Gutiérrez Maicon Capacho Santos Cristian Camilo Bautista Lombana Alirio Gómez Sofía del Pilar Gómez Celia Cruz Gómez María del Rosario Luis Alejandro Medina William Jerónimo Gómez González Henry Gómez Arias Pedro Claudia y Cecilia Sepúlveda Pilar Rosso Paola Elmer Arias Fideligna Sea Romero Las necesidades de María Esperanza Castillo Por el buen empleo para la familia Delgado Cañón La prosperidad y bienestar de las familias Capacho Molina Casayas Martínez Sánchez Suaza Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracia Misericordia Y paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de su Hijo Jesucristo El Señor Esté siempre con ustedes Humildemente Reconozcamos Nuestros pecados Señor Señor Ten misericordia De nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Dios Todopoderoso Y eterno Que suscitaste A San Atanasio Obispo Como preclaro Defensor De la divinidad De tu Hijo Concédenos bondadoso Que Alegres por sus enseñanzas Y por su protección Crezcamos Sin cesar En tu conocimiento Y en tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que ve reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días Después de una fuerte discusión Se levantó Pedro Y dijo a los apóstoles Y a los presbíteros Hermanos Desde los primeros días Como sabéis Dios me escogió Entre vosotros Para que los gentiles Oyeran de mi boca El mensaje del Evangelio Y creyeran Y Dios Que penetra los corazones Mostró Su aprobación Dándoles el Espíritu Santo Igual que a nosotros No hizo distinción Entre ellos Y nosotros Pues ha purificado Sus corazones Con la fe ¿Por qué provocáis A Dios Ahora imponiendo A esos discípulos Una carga Que ni nosotros Ni nuestros padres Hemos podido soportar? No Creemos que lo mismo Ellos que nosotros Nos salvamos Por la gracia Del Señor Jesús Toda la asamblea Hizo silencio Para escuchar A Bernabé Y Pablo Que les contaron Los signos Y prodigios Que Dios Había hecho Por medio de ellos Entre los gentiles Cuando terminaron Santiago Resumió La discusión Diciendo Escuchadme Hermanos Simón Ha contado La primera intervención De Dios Para escoger Un pueblo Entre los gentiles Esto responde A lo que dijeron Los profetas Después Volveré Volveré Para levantar De nuevo La choza Caída De David Levantaré Sus ruinas Y la pondré En pie Para que los demás Hombres busquen Al Señor Y todos los gentiles Que llevarán Mi nombre Lo dice el Señor Que lo anunció Desde antiguo Por eso A mi parecer No hay que molestar A los gentiles Que se convierten A Dios Basta Escribirles Que no se contaminen Con la idolatría Ni con la fornicación Y que no coman Sangre De animales Estrangulados Porque durante Muchas generaciones En la sinagoga De cada ciudad Han leído A Moisés Todos los sábados Y lo han explicado Palabra de Dios Te alabamos Señor Contad las maravillas Del Señor A todas las naciones Contad las maravillas Del Señor A todas las naciones Aleluya Cantad al Señor Un cántico nuevo Cantad al Señor Toda la tierra Cantad al Señor Bendecid su nombre Contad a todas las naciones Las maravillas Que ha hecho el Señor Proclamad día Tras día Su victoria Contad a los pueblos Su gloria Sus maravillas A todas las naciones Contad a todas las naciones Las maravillas Que ha hecho el Señor Decida a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna A los pueblos Rectamente Contad a todas las naciones Las maravillas Que ha hecho el Señor Ale, 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 Ale Aleluya Ale, Ale, Aleluya Ale, Ale, Ale Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros Y vuestra alegría llegue a plenitud Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Celebramos hoy la fiesta de San Atanasio Un santo obispo del 295 De los primeros tiempos del cristianismo Que combatió una herejía ariana Pero a la vez promovió con mucho empeño La vida anacoreta El estilo de vida de los monjes Como San Antonio Entonces a él se le atribuye Pues la difusión de la vida monástica Como anacoreta, hombres del desierto Son las vísperas de la Santa Cruz Mañana, viernes 3 de mayo Día de la Santa Cruz Esta tradición de la Iglesia Nos coloca frente al misterio de la Cruz Y la piedad popular Tiene dos experiencias Muy significativas y sencillas Los 33 credos Rezar 33 credos Uno por cada año de nuestro Señor Jesucristo No es difícil Es simplemente detenerse un ratito Y recitar el credo 33 veces Una manera de honrar el misterio de la Cruz Y la otra fórmula Los mil Jesuces Para muchos dirán ¿Y qué es eso de los mil Jesuces? Satanás Conmigo no contarás Porque el día de la Santa Cruz Diré mil veces Jesús 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 Y con la camándula Ir pasando las Pepitas Y va Bueno 50 veces 100 veces 200 veces Es un ratito De quietud Y de concentración El arzobispo El presidente de la conferencia El cardenal José Luis Y José Rueda Ha promovido Una oración especial Para la fiesta de la Santa Cruz Por Colombia Estamos viviendo Un tiempo difícil Y un tiempo en que Muchas veces decimos Pero ¿Qué nos está pasando? El diablo Se metió en la gente El diablo Se metió en las estructuras El diablo Está Haciendo de las suyas Pues Tengamos presente Esta Advocación Satanás Conmigo no contarás Porque el día de la Santa Cruz Diré mil veces Jesús 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 Y así Recuerdo cuando niño Nos ponían en la sala Con fríjoles Y cada vez Pasábamos un fríjol Un fríjol Jesús Jesús Y terminábamos Y después los devolvíamos Y mi mamá llevaba La camándula Para la oración De los mil Esa expresión en el alma Deja la confianza en Jesús Él es El primero de todos Él es El que en últimas Nos puede sacar De los atolladeros En que andamos Él puede ser El que penetre El alma De aquel hombre Que está Sin principios Deseoso De venganza O de matar O de robar Y convertirlo A alguien Le va a llegar Esa oración Con toda seguridad Y si el país Como un solo hombre Se levanta Con los mil Jesúses Nuestro país Dará un paso Adelante Las situaciones Difíciles Quedarán atrás Y Llegarán Tiempos mejores No olvidemos Esa fórmula Sencilla Satanás Conmigo No contarás Porque el día De la Santa Cruz Diré mil veces Jesús 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 En este mundo Que Cristo Nos da Hacemos La ofrenda Del pan El pan De nuestro Trabajo Sin fin Y el vino De nuestro Trabajo Traigo ante ti Nuestra justa Y tierra Buscar la justicia Y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los Pobres Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los Pobres Hora de hermanos Para que nuestro Sacrificio Unido al Sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Las ofrendas Que te presentamos En la Conmemoración De San Y que al Profesar su Fe De manera Intacta La confesión De tu verdad Nos aproveche Para la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Padre Santo Siempre Y en Todo Lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que es Tu Palabra Hiciste Todas Las Cosas Tú Nos Lo Enviaste Para Que Hecho Hombre Por Obra Del Espíritu Santo Y Nacido María La Virgen Fuera Nuestro Salvador Y Redentor En Cumplimiento De Tu Voluntad Para Destruir La Muerte Y Manifestar La Resurrección Él Extendió Sus Brazos En La Cruz Y Se Adquirió Para Ti Un Pueblo Santo Por Eso Con Los Ángeles Y Los Santos Proclamamos Tu Gloria Cantando Santo 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 Señor 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 Gloria Y Majestad Toda La Tierra Está Llena De Ti Hos Bos 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 Bendito es Nuestro Dios Bendito aquel que viene en nombre del Señor Oh, Santa, oh, Santa, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cuando seamos con muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, San Atanasio, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz para todos. Cordero de Dios que quitas el pecado, 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 danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? Señor, ¿qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. No olvidemos entonces para mañana los treinta y tres credos o los mil jesuses. Satanás, conmigo no contarás, pero el día de la Santa Cruz diré mil veces Jesús. Te la amiga invita a la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Los interesados pueden llamar al celular 302-217-2625. Oremos. Concédenos, Dios omnipotente, que la verdadera divinidad de tu unigénito, que firmemente confesamos con el santo obispo San Atanasio, por este sacramento siempre nos dé vida y nos proteja. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Nuestra Señora de Fátima intercede por nosotros. Podéis ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. Yo quiero ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.